Cientos de personas fueron intervenidas y multadas en un operativo contra dos locales donde se realizaban fiestas clandestinas. En ambos lugares el panorama era similar, pues se hallaron a personas aglomeradas haciendo mal uso de la mascarilla. Las autoridades informaron que uno de los locales fue clausurado y multado con una UIT por reincidir en esta clase de fiestas. Gracias.